Y otro de los temas importantes de este viernes tiene que ver con la demanda que formalizó el gobierno argentino hace horas contra los Estados Unidos en la Corte Internacional de La Haya por entender que los fallos del juez Griesa violan la soberanía e inmunidad de nuestro país. Además, les recordamos que va a haber un nuevo encuentro en Nueva York convocado por el juez Griesa con representantes de la Argentina y de los fondos buitres. Como se había señalado, nuestro país demandó a los Estados Unidos de Norteamérica ante la Corte Internacional de La Haya. El reclamo se basa en la violación del respeto de la soberanía argentina y particularmente por la acción de uno de sus poderes, el Poder Judicial Norteamericano, que con su accionar vulnera la determinación soberana de nuestro país de reestructurar su deuda. La doctora en Derecho Internacional, Estela Marisbioka, analiza la presentación y dijo que el fallo de Griesa no se ajusta a derecho. Un juicio tiene que ser un juicio justo, una sentencia, y esto no hay. Evidentemente no la hay. Pero con posterioridad designa a un, llamémosle, un mediador, vamos a utilizar este término, y llama a asamblea en donde tampoco en estas reuniones se produce un equilibrio entre ambas partes. Además, Estela Marisbioka aprueba como razonable el análisis del periodista Greg Spallast del periódico inglés The Guardian sobre la potestad del presidente Obama de frenar el fallo de Griesa porque éste interfiere con su política exterior. Todo lo que son las relaciones exteriores de política exterior son exclusiva atribución del poder ejecutivo. Y este fallo impide porque realmente está impidiendo todo el fenómeno de reconstrucción de deudas y el fenómeno financiero global que no es solo Argentina, son todos los países, es global, es internacional. Y en minutos vamos a estar compartiendo la palabra del ministro de Economía Axel Kicillof para entender los alcances y los argumentos de esta demanda. En minutos.